Bienvenido a todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde mañana es el vídeo en Staff así que en este vídeo vamos a ver los horarios para el vídeo en Staff vamos a ver también que LF podría llegar a venirse y bueno ya lo han anunciado en Twitter le han puesto el link así que pues también os voy a decir cuando empezaría yo el directo que lo empezaremos antes vídeo completo sobre este vídeo en Staff antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos y tienen la insinia especial en los comentarios el emoji facher o facheritos para los directos un saludo para los miembros de Ultra Instinto Dominado un saludo partido Nacho Torre, Monudo, Breña777, Facundo Rodríguez, Lucas Enia, Alondra Campos, Marcos Soyosa, Fabri, Maxis, Luzi, Zeta Got, Martó, Pablo de Zeta, Crisaz, Jason Díaz, Iban López, Castro, Adrian Reyes, Maxi B, Radarsecchi, Juan Laborde, Sirones09, Javier Gutiérrez, Rando, Francisco Galán, Carlos Molina, Número Lulis HD, Carlos Flores, Ángel Santiago, Fir García, Michel Méndez, Tobias Ortega, Pablo, Edu21, Curiexys716, Nivel, Kimayín Roque. Muchísimas gracias a los miembros del PSA 4 un saludo partido Lucho Mazzanares, Martín Piña y Sato Rey, un saludo para los miembros de Fusión, un saludo partido Raimon Núñez, Yolo Lujua, Genaro Chancho, Ketzerius, Superu, Yagel, Daniel Sánchez, Luis Fernando Madrid, Ariel Flores, Dani Rodríguez Acedo, Busboy, Martín López Guillén, Eduardo Osorio, Ángela Weiss y Arroz. Muchísimas, muchísimas gracias, bros. Agradecidos. Y ahora sí, vamos con el vídeo, importantísimo, que antes de nada, pues chequea si estás suscrito aún al canal. Obviamente, si no estás suscrito al canal, pues suscríbete, bro, y activa la campanita para que te avise de todos los vídeos y te avise de todos los directos. Bueno, hoy han puesto este tweet, básicamente, que es curioso porque en este tweet dice que, bueno, nuestra próxima transmisión contará con nueva información sobre las próximas actualizaciones, así que sabremos cositas sobre el nuevo modo de juego. Recuerdo que, bueno, se vieron tres imágenes que básicamente muestra como que está jugando con cuatro personajes, eso en el último vídeo en Staff, así que supongo que hablarán más de eso y de más cosas que tienen planeadas. Así que, más que los personajes, a mí me llama mucho más la atención las updates, que tienen entre manos para el juego, en las próximas updates. Y dice que, por supuesto, nuevos personajes, ¿vale? En este tweet sí que dice New Jalaxters, en este sí lo dice, hay una S, así que es en plural, así que es más de un personaje, aunque ya conocemos uno de ellos, que ya sabemos que es Bills, obviamente. Y bueno, dice que, bueno, que la URL se compartirá a través de nuestras redes sociales, oficiales, que, pues cabe decir que ya la han compartido, ¿vale? Aquí, bueno, o sea, si entráis a Twitter, ¿vale? Si entráis al Twitter oficial de ellos, ahí tenéis el link, le pincháis y os lleva directamente al vídeo en Staff y directamente os pone cuánto tiempo queda para el vídeo en Staff, ¿vale? Pues sí, da igual del país que sea, da igual que si me estáis viendo desde China o desde la Antártida, pinchas ahí y te dirá cuántas horas falta, pues para que empiece el vídeo en Staff. Aquí en España empieza a las 3 de la tarde, pero nosotros el vídeo en Staff, pues obviamente lo empezaremos un poquito antes, lo empezaremos como 2 horas antes, ¿vale? Como a la 1, a la hora de comer, prácticamente, hora española, 2 horas antes. Y bueno, a las 3, pues veremos el vídeo en Staff. No sé cuánto tiempo durará, pero en torno a 10 minutos, 15 minutos ya como mucho. Es lo que suelen durar los vídeos en Staff, 9 minutos, no más. Y bueno, seguiremos como una hora más en directo, comentando todo lo que hayan enseñado. Haremos una encuesta, como siempre, que me gusta hacerla, pues si os gusta el nuevo Leyes Limites o no, si vais a tirar o no. Y luego, pues haré un vídeo resumen de este vídeo en Staff, como siempre, ¿vale? Después del directo, pues tendréis el vídeo resumen en donde explico todo directamente y ya está. De todas maneras, directo, pues se queda resubido, ¿no? Entonces, bueno, como ya sabemos, pues una de las cositas que es que se viene el Zenkei del Vegetta, eso está claro, porque ya lo anunciaron en el Battle Out. Supongo que en el vídeo en Staff lo volverán a decir. Quizá en esta ocasión sí que nos digan algo de lo que hace este Vegetta, porque hasta el día de hoy no sabemos qué le van a añadir, ¿vale? Y obviamente, pues el Build Sparking, que ya está confirmado, ¿vale? Este va a ser uno del banner. Este va a ser un banner donde haya un LF nuevo o Ultra, porque tampoco sabemos si es un Ultra o no, y un Sparking nuevo, así que crema, ¿vale? Ya de este Build, pues ya vimos el gameplay que nos lo anunciaron en el Battle Out, ¿vale? También en el vídeo anterior, pues vimos qué es lo que hace este Build, básicamente, pues tiene cositas interesantes, pero lo más destacable de este Build es que, bueno, cuando tira su Special Move a un personaje Revival, pues le impide que reviva, así que crema. Por eso se dice que el nuevo LF va a ser Revival, dicen, porque este Build es Anti-Revival. Otros dicen que no, que simplemente es para hacerle counter al Oe, aunque el Oe está muy fuerte, está muy bien, ya lo vimos en la tier list, que está bastante alto el Oe, aún así creo que tampoco es plan de que le saques counter. Y ahora vamos a ver los dos personajes que yo creo que pueden ser los Legends Limited de este vídeo en esta. Vale, y el primero que yo creo que puede ser es el Goku God. ¿Por qué el Goku God? Bueno, realmente Goku God en el juego tenemos el verde, el Free to Play del tercer aniversario, no sirve para nada, el morado, que el morado tampoco sirve, necesitaría Zenkai, y el rojo que es bastante antiguo, que tampoco sirve, necesita Zenkai. Así que, bueno, Bills realmente lucha contra el Goku God, así que creo que podría ser su momento de sacar un, de sacar un, pues este señor, ¿no? De hecho aquí podemos ver que lucha perfectamente contra Bills, así que sí que es cierto, ¿vale? Sí que es cierto que digamos que Bills, este Bills, ¿vale? No lucha contra el Goku, este Bills no es de ese momento, este Bills es del momento que le salva a Goku del Hakai, que es el otro personaje que pienso que puede ser, que ahora lo vamos a ver. Pero bueno, creo que estaría muy bien un Banner con Bills, Sparking, Anti-Revival, y por supuesto, pues el Goku God. Quizá es un Goku que se transforma directamente al God o algo así, tampoco tiene que ser el Goku God de la película que lucha contra Bills, quizá sea un Goku God de la película de Broly incluso, o el Goku God del Torneo del Poder también estaría, que lucha contra la Kayle y la Caulifla. No sabemos qué Goku God puede ser, pero podría ser, ¿vale? Esperároslo. Y ahora sí vamos a ver el siguiente personaje que yo pienso que puede llegar a ser. Vale, y este es el próximo personaje que pienso que también puede salirse. Este, este Freezer, porque ese Bills es de este momento, así que podría ser este Freezer. Técnicamente aquí Freezer no es que haga el Hakai, sino que un esbirro de un dios de la destrucción pues le tira el Hakai al Freezer. Es de ese momento. Entonces aquí el Freezer, pues digamos que puede controlar el Hakai. Fijaros que aquí lo domina. Así que podría ser el Freezer Angel LF y que de alguna manera su Legend Limit, o sea, su LF, su Legend Finish, pues sea tirarle la bola del Hakai al personaje y ya está, y explotarlo, porque aquí lo domina. Mucho tiempo para dominarlo, mucho tiempo. Lo domina y ahora veréis que lo reduce a una bolita, aquí. Pues podría ser que su LF sea tirar la bola del Hakai y ya está, y explotar al personaje. Sí que es cierto que están potenciándolo y quizás quieran seguir potenciándolo, pues básicamente con este Freezer, ¿vale? La bola pues se la tira Goku y ya estaría, ¿vale? Y luego Bills pues viene y le salva, que cuando es ese Bills que viene y salva a Goku, ese Bills es el Sparking que vamos a tener nuevo. Así que si lo quieren poner en plan el banner que sea de un momento en concreto, pues debería ser este Freezer. A lo mejor que su Special Mew sea tirar el rayo y su Ultimate pues sea tirar esa bola de Hakai, como he dicho, al personaje y que explote y Legend Finish y ya está, y quedaría bien. Sí, pero no, Freezer no es que produzca la bola, pero bueno, lo podrían adaptar, ¿no? Técnicamente lo que hace el Bills Hakai que vamos a tener también es algo que se inventan porque en teoría no es algo que pase, ¿vale? El Bills no tira ningún Hakai, simplemente le sopla a la bola de Goku, ¿no? Así que pienso que podría ser este, este Freezer. Esas son mis dos apuestas. Sí que he visto gente que, bueno, que apuestan por un Goku Switch a Freezer, un Goku Switch a Hit, un Freezer Switch a Android 17. Puede ser, pues pueden ser también, pero creo que estos dos son más probables, en mi opinión. Y bueno, en cuanto a los androides, el 17 y 18, pienso que no, que pueden ponerlo realmente. En otros banners, o sea, no tiene por qué ser el personaje relacionado con Bills tampoco. En otras ocasiones, una vez sacaron un Majin Vegeta LF, no sé si acordaréis, y en el banner estaba el Cell Revival. El Cell no tiene nada que ver con Majin, ni siquiera son de la misma saga. Si la única, lo único así en común es que los dos son malos. Ahí Vegeta era malo, pero es lo único. Entonces, aquí puede pasar lo mismo, que a lo mejor el LF no tenga nada que ver con Bills, ¿vale? Pueden ser mil cosas, ¿no? Yo simplemente hago esto a modo de entretenimiento y a modo de mi propia teoría de lo que yo creo que puede llegar a salir, ¿no? Así que bueno, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, espero que mañana os paséis por directo. Recuerdo que el directo, el vídeo en Staff empieza a las 3 de la tarde, hora española. Pero yo empezaré el directo dos horas antes, ¿vale? Así que entráis a ese link, miráis a qué hora en vuestro país, así no tenéis ningún tipo de duda ni confusión. Y a esa hora le restáis dos, que es cuando yo empiezo el directo. De todas maneras, YouTube notificará sí o sí, así que importantísimo que tengas la campanita activada. Y obviamente estés suscrito al canal. Y bueno, lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dejen su like y fachero, su suscripción que no se olviden. Y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legend. Hasta luego.